No, 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 bicha, el chulo pa, fucking talento rajando la carretera, a ella no le importa na, anda soltera y sin compromiso, con el pelo largo, que es buriecho, vino a romperle el piso, entonces DJ ponchale este tema, pa' que no te busques un problema, la disco está llena de mujeres buenas, el chulo yo me echa lo que suena, demasiado flow con calidad, ella no pidió permiso pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, se levantó con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, dice que ya está abajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, que no se va a medir cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas. Se va a medir cuando tú se la pongas, pa' que 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 tú Y se le sube la chuleta. Tira su pasillo y se parte toda como un lápiz. Don Periño, VIP, se siente javi. Se menea de aquí para allá como lo hace el viento. Si estás escuchando a los maestros. Repare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando. El chulo y el michazo. Repare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando. El chulo y el michazo sonando. Ella nos pidió permiso pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Se levantó con sus amigas pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Dice que ella está abajo cuando dulce la boca. Cuando dulce la boca. Que no se va a medir cuando dulce la boca. Ella está list y ready, everyday pa' party. Ella siempre anda con Black y con Mari. El último nivel de la Tari. Se de pelota, se toca, zampaje como safari. Adicta, vacilón, limón y ron. De las que la noche le pone sazón. Es las muñecas esas que te matan a traición. Ya si tú andas cien, ellas andan al millón. Dijay no se la ve que te ponen porque. Dice que ella tiene con que. Yo he venido a matarla con te mato. Pa' tanta azúcar y poco café. Ella no pidió permiso pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Se levantó con sus amigas pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Dice que ella está abajo cuando dulce la boca. Cuando dulce la boca. Que no se va a medir cuando tú se la pongas. Cuando tú se la pongas. Oye, voy a coger la culpa a mi manera. Un poquín talento rajando la carretera. El chulo pa' a mi mala. Eh, chillando la goma rajando la carretera. Brrr, brrr. Lo que pasa es. Que la diferencia en Nintendo y nosotros se ve. Brrr, brrr. El chulo de Misha. Batiéndole M&B. Brrr, brrr. Y si la playa en la luz. Bu flaga. tra, 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 tra. Se parece. No podemos reportarse. Se mate, se mate, se mace. Bu flaga en la luz. Si se ve. Bu flaga, tra, 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 tra. Se va, ser. No podemos reportarse. Se mate, se mate, se mate. Tu sabe la misma la. Se salen prendas Se salen prendas Intercatch Intercatch Intercatch